...el que detuvieron el lunes. Sí, aquí en este país lo que tenemos que tener muy claro es que cualquier persona pueda hacer un mítin político donde quiera, en cualquier parte del Estado, porque es fundamental que la política funcione y podré estar más o menos de acuerdo con lo que haya ido a decir Vox a Vallecas, pero creo que se equivocan los de Unidas Podemos al alentar este tipo de violencia, porque no es serio en un Estado de Derecho y no debería estar justificada bajo ningún concepto. Yo me encantaría que la campaña electoral volviera a la calma y a la sensatez, o sea, yo preferiría escuchar cuáles son las propuestas que tiene Vox y que tienen los diferentes candidatos para la Comunidad de Madrid que ceñirnos a un debate de los medios de comunicación, cómo la extrema izquierda y los populistas de derechas intentan acaparar los focos... Don Cristiano, sin pretender ponerme del lado de nadie, los que provocan la violencia están exclusivamente en un lado, no en dos. Yo, analizando desde el punto de vista estratégico... Veo que no comparte esa idea. No, no. ¿Quién provoca la violencia en estos actos? Estoy totalmente de acuerdo que ahora mismo la izquierda está provocando la violencia en los actos que está haciendo Vox, pero también estamos analizando una trayectoria de crispación ante ambas formaciones que llevan tiempo... Ya está usted cayendo en el error de que pueda pensar que está justificando la violencia. Para nada. ¿Por qué no hablamos claro de una vez en este país? Es más, la clase política, ¿por qué no hablan claro de una vez? Cuando el violento es el que tira el adoquín, hay que señalar al violento y hay que detenerle, no decir que el que ha ido a dar un mítin es que a lo mejor se lo venía buscando. No, para nada. Yo creo que estoy hablando, además, bastante claro, condenando la violencia desde el principio y diciendo que se tienen que permitir los mítines políticos, sean del color que sea, por la sanidad de nuestra democracia y condenar a los que han tirado adoquines en Vallecas. Lo que yo quiero decir es que en otro...